Buena parte de Almería ha sido cita para presenciar el acto. Momentos estelares de la historia de Almería, editado por Arraez, es un libro pedagógico que incluye momentos claves del pasado, desde la aparición de los neandertales en Cuba de la Almanzora, hasta la realidad de la agricultura, el mármol, turismo y, sin olvidar, a personajes como Salmerón, Carmen de Burgos, Villas Pesa o el maestro Padilla. La exposición, que se puede contemplar durante todo el mes, es una sucesión de cuadros figurativos que recrean la historia de Almería. Esta exposición tiene que ser itinerante por toda la provincia. Me la han pedido alcaldes que la han conocido, personas que la han visto, cómo se ha fabricado, me la ha pedido Velo Blanco, me la ha pedido el alcalde de Cuevas, me la ha pedido de Huercaloera, me la ha pedido el alcalde de Serón, cuando le comenté, ya vendrá para arriba, que está aquí, el de Arbolea. Aquí sacamos, por primera vez, la importancia del lápiz especularis que se está sacando en el cerro de Limaria, en Arbolea. Un total de 55 autores escriben los textos, entre ellos, Carmelo Rodríguez, rector de la Universidad, el catedrático Rafael Quiroza, el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Martínez, y Antonio Torres, director de Canal Sur, Radio Televisión de Almería.